Seguidamente se da una situación de una entrada por la espalda El árbitro muestra cartón rojo directamente al jugador de Real España Vamos a observar en el video Que el jugador de Real España va y pega una patada con fuerza excesiva por la espalda a su adversario Una patada que pone en peligro la integridad física del jugador del Motagua Por lo tanto el árbitro actúa correctamente en mostrarle la tarjeta roja Se da una situación del tercer gol del Motagua El jugador motagüense que anota el gol Busca para el sector donde está el equipo adversario, la banca Se quita la camisa donde la regla estipula que esto está sujeto a una amonestación Seguidamente el jugador sigue celebrando bajo la observación de los árbitros Y siempre buscó el sector frente a donde está el equipo adversario Bajo el control de los árbitros Siempre el árbitro observando de qué manera pues se celebra la anotación de un gol Vamos a observar en el video más adelante Lo que el árbitro, la decisión que toma el árbitro con el jugador motagüense Que el árbitro considera que se quita la camisa en primer lugar Y seguidamente va a celebrar al frente de la banca del equipo adversario En el video observaremos que el árbitro le dice que por quitarse la camisa, una tarjeta Y por ir a provocar al equipo adversario frente a la cancha, la segunda tarjeta amarilla Por lo tanto el jugador se va expulsado del terreno de juego Vamos a observar, vamos a leer lo que la regla dice en la celebración de un gol Nos estipula varios puntos, pero hay dos puntos importantes Actuar de forma provocadora o exaltada Que fue lo que el árbitro interpretó con el jugador motagüense Por ir a celebrar al frente de la banca del equipo adversario Segunda, quitarse la camisa o cubrirse la cabeza con ella Es otro casual de amonestación La regla nos estipula Infracciones sancionables con amonestación En el caso de que un mismo jugador cometa dos infracciones sancionables Sucesivamente, se deleverá amonestar dos veces Que fue lo que sucedió en este partido La siguiente situación es una situación que siempre los árbitros están advirtiendo a los jugadores de los equipos Que no deberán usar equipamiento no permitido El jugador va con un baker de color diferente a la calzoneta Siempre se les advierte, siempre se les previene Pero los jugadores Simplemente Ignoran estas Estas prevenciones El árbitro correctamente le ordena Que salga del terreno de juego Y ponga en orden su equipamiento Queremos felicitar A la cuarteta arbitral Encabezada por Melvin Matamoros Luis Paz Hélder Oliva Y Orlando Hernández Por un gran trabajo realizado en este partido Por un gran trabajo realizado en este partido